Amenazan a Marifer Centeno tras la sentencia de Héctor Parra y todo pasó en redes sociales. Marifer, quien ha manifestado en varias ocasiones su punto de vista sobre el juicio del actor Héctor Parra, Marifer Centeno, quien ha dicho en varias ocasiones que su punto de vista es que el juicio contra Héctor ha tenido muchas inconsistencias, denunció que ha recibido amenazas a través de las redes sociales. La grafóloga utilizó sus redes para difundir una captura de pantalla de un mensaje intimidatorio que recibió a través de mensaje de texto y donde mencionan a Sergio Mayer. No pasa nada, todo está bien, escribió Centeno junto a la imagen en la que se le la amenaza, la cual dice, ¿Cómo te gusta meterte en donde nadie te llama? Te recomiendo que no salgas y cuida tus palabras con el diputado Mayer, porque te va a llevar la ching... Cuídate y cuida a tus perros, te tenemos bien localizada, sabemos que tu esposo anda en bicicleta, allá quédate en tu casa porque te tenemos ubicada, tienes 24 horas, fue el mensaje que recibió. Marifer había publicado como parte de su trabajo un análisis de lo que consideraba los fallos en el proceso contra el actor, las cuales eran donde la parte denunciante no ha sabido comunicar, es decir, no ha logrado transmitir y generar confianza. Acudir primero a los medios de comunicación antes que a un juzgado genera desconfianza. Sergio Mayer y su participación genera aún más desconfianza y animadversión. La abogada de la parte denunciante ha estado envuelta en polémicas generando aún más desconfianza. Daniela Parra es una extraordinaria comunicadora, es muy carismática, elemento que no se puede comprar, fueron algunos de los análisis de Marifer Centeno. Este jueves 25 de mayo Héctor Parra fue sentenciado en primera instancia por el delito de corrupción de menores a 10 años y 6 meses de prisión. Ante las amenazas recibidas, Marifer ha recibido mensajes de solidaridad de parte de sus amigos y colegas, e incluso la Fiscalía de Ciudad de México ya se comunicó con ella para brindarle la atención debido a esta amenaza. La chismosa.